Yo, Eugenio Antonio Albalate Gonzalo, con fe firme y profeso todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe. A saber, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encantó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa justificada en tiempos de Poncio Pilar, padeció y fue secundado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, que subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Salvador de Vivo, que procede del Padre de Vivo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Creo también, con fe firme, todo aquello que se contiene en la Palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición, y que la Iglesia propone para ser creído, como divinamente revelado mediante un juicio solemne, o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y retengo fielmente a sí mismo, todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres, propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero, además, como un religioso obsequio de voluntad y entendimiento, a las doctrinas enunciadas por el romano pontífice o por el colegio de los obispos cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto definitivo. Yo, Eugenio Antonio Albalá de Gonzalo, al asumir el oficio de párroco de esta parroquia, prometo mantenerme siempre en comunión con la Iglesia católica, tanto lo que exprese de palabra como en mi manera de obrar. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho. En el ejercicio del ministerio que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, conservaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré y explicaré fielmente, evitando, por tanto, cualquiera doctrina que le sea contraria. Seguiré y promoveré la disciplina común a toda la Iglesia y observaré todas las leyes eclesiásticas, ante todo aquellas contenidas en el Código de Derecho Canónico. Con obediencia cristiana acataré lo que enseñen los sagrados pastores como doctores y maestros auténticos de la fe y lo que establezcan como guías de la Iglesia y ayudaré fielmente a los obispos diocesanos para que la acción apostólica que se ejerce de ejercer en nombre y por mandato de la Iglesia se realice siempre en comunión con ella. Que así Dios me ayude y estos santos evangelios me toco con mis manos. Querido Eugenio, recibe las llaves de esta Iglesia. Cuida de abrirla oportunamente para que los fieles puedan acudir a celebrar los misterios cristianos y orar en la presencia del Señor. Procura que de la misma forma que abres estas puertas materiales, así también con tu palabra y con tu conducta abras para Dios el templo invisible que es el corazón de cada uno de los fieles. que es el corazón de cada uno de los fieles. cantamos y programados un solo Señor una sola fe un solo bautismo un solo Dios que es el corazón de cada uno de los fieles. Amén. Querido Eugenio, esta es la fuente de la vida que emana del costado de Cristo y que limpia los pecados del mundo. Haz a quien nacer por el agua y por el Espíritu Santo a quien esté presente para recibir por el bondismo la afiliación divina. Amén. 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 Eugenio, Dios ha amado tanto al mundo que le ha entregado su Hijo para que nadie perezca, sino para que todos tengan vida eterna. En este lugar, el Señor, a través de tu ministerio, realizará maravillas. Cuida, pues, de atender el confesionario y de reconciliar con Dios a aquellos que acudan a ti, deseando convertirse más plenamente a Cristo. Amén. ¡Gracias! 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 Y en por medio de sus ministros, continúa anunciando el Evangelio y presidiendo la oración de sus fieles. Tú, por lo tanto, ocupando esta sede, serás imagen de Jesucristo. Predicarás su Evangelio y presidirás la oración de la Iglesia que se reúne en esta palabra. Esta es la mesa del Señor, alrededor de la misma congregarás a los hijos de la Iglesia y en nombre de Jesucristo presidirás la Eucaristía para que tus fieles puedan unirse al sacrificio de Cristo y participen así en la Pascua del Señor. Y ya, como Eugenio, como nuevo párroco, preside la celebración de la Eucaristía.